siempre había querido una aventura en este lugar mucha gente local me estaba invitando a pescar acá en lo que es el río lempa ahora viajamos desde la ciudad de san miguel departamento san miguel hasta acá vamos a ver si hacemos una pesca y cocina en este lugar creo que vamos a viajar río abajo hasta la bucana y ver si podemos enganchar unos robalos unos pargos pero antes vamos a comprar algo que necesitamos por acá buena le voy a ensuciar ahí no hay problema tiene mostaza usted no puede faltar una mojarra o un cualquier pesco más con mostaza creo que sería todo así que vamos a mostrar cuando estemos llegando ahí el lugar donde vamos a embarcar la lancha y darle arriba abajo bueno ya estamos acá en el lugar estamos mirando que tiene un poquito de corriente el agua es normal así o está sucia está sucia el agua verdad lo que empezaron las lluvias ha entrado un poquito de corriente está sucio pero bueno esperamos donde vamos a estar pescando que sea un poquito más para el agua vamos a estar usando bueno yo traigo dos cañas bastante ligeras voy a estar mostrando ahorita vamos a estar usando que vio rapalita como minos a mitad de agua yo traigo señuelos de superficie también bueno esto se lo voy a mostrar aquí hace mucha pesca artesanal también mucha pesca artesanal con arpón con atarraya creo que también en contra mayo no sé si a practican esa pesca acá muy lindo lugar la verdad primera vez en mi vida que voy a pescar acá bueno por lo menos a divertirme porque no sabemos que vamos a pescar y que es lo que es lo que comúnmente pescan ellos cuántos años llevas tú pescando acá como digamos a los turistas o a los pescadores así que en otro lado que bueno impresionante lugar la verdad tenemos agua cerro el clima bastante agradable un viento bastante fresco la verdad tenemos ahí sartenes cocina hamaca creo que va a ser un día largo pero muy muy bonito para mí la verdad una aventura bastante diferente así que vamos a llegar al lugar donde vamos a estar pescando voy a mostrar señuelos un poquito de las cañas que me traje y eso así que esperemos tener ahí unas buenas capturas vean esto es una chulada pero según acá bañar no se puede porque la ola es bastante bastante peligrosa aparte es una pared prácticamente este es un hoyo donde vamos a pescar qué impresionante la verdad vamos a ver vamos a ver si logramos pelear un pez acá se ve bastante interesante yo tengo dos cañas con diferentes señuelos así que vamos a empezar nombre esto está de miedo aquí la verdad peor yo que no sé nadar me agarra una ola de esa no llega tan lejos y primer tiro no 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 primer tiro es impresionante esto no primer lance eso eso está de loco la verdad creo que es un robalo por el brinco que dio eso 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 no tardó ni un dos segundos vean eso es un robalo qué lindo la verdad y es pequeño y está peleando rico vamos vente chiquito vente dónde está ahí viene ya comimos ahora lo saquemos vamos hola ahí viene ahí viene ahí viene un pargo creo que es un robalo mi primer robalo de agua salada ahorita se los voy a mostrar vean eso no hombre esto estuvo de loco la verdad fue el primer lance me siento como un niño emocionado la verdad no sé si el viejo con la cámara grande agarró todo eso viejo lo agarró todo desde que hice el primer lance aquí está el culpable de esta aventura pero desde ya desde el año pasado me había dicho viejo el año pasado que viniéramos acá y no me había quedado tiempo en realidad vamos a lavarlo viejo cuántas libritas cuatro tres cuatro va son cuatro libras más o menos cuidado ahí hoy no se me va uy viejo ya salió la comida si cuatro libras va veinte y algo de pulgada aquí no tienen medida no no aquí no hay medida pero obviamente los más pequeños los soltamos pero este es buen tamaño para comer viejo si agarramos unos tres vamos a hacer unos arandeados ah claro vean ahí está tremendo colorcito así que vamos a a ver si sacamos otra ahí con el viejo viejo aquí nomás le tiré si también va oh aquel también está sacando uno está grande qué es viejo si vienes vienes enganchados no te vas están activos viejo un robalo viejo vuela viejo vuela viejo sacalo que pesca esta viejo qué robalote y se comió todo el señuelo y eso pesa más de 10 libras, este es chiquito viejo me te puedes agalar un animal enorme que bueno esta, y te peleó rico, esta ya rato lo estoy peleando, no hombre yo el primer lance tirada y si te sentí el pique, aflojarle el drag que corre, si no no no, este lo tengo flojo que vende el pan, si, no yo tengo, y no 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 se te destraba vean que animalote men, miren, se tragó todito el señuelo, anda un mino es no, se tragó todo el señuelo vean uff, viejo, 24, 28, 27 pulgadas, más o menos, mira ve, mira, mira, hombre 10, 12 libras, viejo felicidades, bueno vamos a darle viejo porque eso está bueno viejo de tu caña, aquí está espérame, espérame, no te vayas a trabar ahí ahí está, vamos a darle me le pegó viejo que jalón, lo miró, y hay cerquita, lo miró ya me quitaba los calzoncillos ese wow, eso estuvo bueno, y aquí cerquita y el señuelo que traigo es de para agua dulce, son como las 11, pescamos que unas dos horas para viejo más o menos, dos horas, y la verdad en la mañana fue una locura, miramos mucho saltar, yo perdí uno, el viejo perdió uno también, aquí el viejo no ha tenido el pero salado, así que lo que vamos a hacer, vamos a cocinar algo, la mitad de este tremendo robalo, vean eso, de unas 12 libras a lo mejor, vamos a hacer unos chicharrones viejo y después de la y después del almuerzo vamos a a ver si seguimos pescando, enganchar otro hemos visto varios en la superficie que andan cazando pero le hemos tirado muchos señuelos diferentes y simplemente no quieren eso, así que esperemos que en la tarde cambie un poquito el ambiente, a favor de nosotros obviamente a veces no es la cantidad de que uno vaya a pescar en un video sino vivir una aventura por ejemplo, esto para mí es completamente nuevo haberme embarcado en el río llegar hasta acá la bocana que siempre soñé con conocerla y pescar un pez acá y pues por lo menos saqué uno pequeño yo, bueno al principio dije 15 libras después dijimos 12 libras cuando ya estaba afuera 14 libras 14? ya ves, 14 libras ese es un buen pez la verdad yo así como traía el señuelo viejo yo lo hubiera dejado que brincara, que se divirtiera no se iba jamás se comió todito el señuelo y esto obviamente a la hora de que los cazas o los pescas pegan el brinco para botar el señuelo es lo que te pasó en el segundo te botó el señuelo pero este traía completamente en la boca el señuelo pero bueno se divirtió el viejo creo que lo peleó como unos que unos 8 minutos 7 minutos más o menos buena pelea bueno vamos a condimentar esto ya no le vamos a poner demasiado solo sal y la que no puede faltar la mostaza no hombre viejo y la carne pues este es el que me voy a comer yo tomarlo el viento tomarlo el viento a ver si nos cae esto a ver si nos cae esto todo el resto de la tarde ahí está esto es vida señores créanme río lempa desemboca acá el mar lo tenemos hacia allá esto mejor viejo imposible si quieres una aventura acá vives en el exterior o vives local acá te vamos a dejar el número viejo como se llama el que nos trajo no sé el nombre pero normalmente le decimos cola bueno el nombre según el apodo es cola no le saben el nombre vamos a dejar la información de él el número de teléfono él vive como una quizás 10 minutos arriba arriba lo contactan que los traiga para para este lugar aquí en la ramada traen su hamaca traen cosas para cocinar no más traigan bolsas para llevar la basura obviamente que hay mucha basura que eso es lo que tenemos que evitar cuidar estos lugares tan pero tan maravilloso como les digo le vamos a dejar la información ahí del muchacho y pueden contactarlos que les de un ride para acá venirlos a dejar y después a venirlos a traer créanme que no se van a arrepentir esto está lindísimo acá bueno primero chicharrones ufff se ven bastante ricos la carne de robalo es bastante bastante buena tuve la oportunidad de comerlos en en Guatemala con los chavos de pesca y aventura y fue uno de los mejores peces para mí de agua salada y agua dulce también saben bastante bueno el ceviche según es bastante delicioso también vamos a ver si hacemos unos arandeados aquí en El Salvador a ver qué tal porque me han dicho que el pargo el robalo también los arandeados quedan bastante buenos pero esos chicharroncitos así como se ven créanme que no van a dejar ni los huesos creo quedaron buenos pio se ven buenos con una tortilla frita viejo con una tortilla frita viejo con una tortilla frita viejo métale los otros ahí bueno ya salieron los primeros vamos a los segundos ahí vean eso sencillito acá en el campo digo a la orilla de la playa con una tortilla frita viejo con unas tortillitas acá nombre viejo robalito robalito es pura carne es pura carne está bueno va pura sal y mostaza fue todo estamos ahí haciendo sufrir al viejo va también tenemos una carne que al rato la vamos a asar mientras vamos a acabar de comer y después vamos a continuar con lo de la pesca bueno pensamos de que esto iba a estar mejor pero en realidad esto bastante dura la pesca aunque en realidad casteamos que unas tres horas quizás casteamos no máximo tres horas el resto nos pasamos en la ramada cocinando comiendo pero bueno como les digo a veces no es la cantidad de de peces que uno viene a a buscar sino la aventura por ejemplo este es un lugar nuevo para mí muy lindo la verdad me encantó así que definitivamente vamos a regresar con mejor equipo y más temprano porque según teníamos que estar acá a las 6 de la mañana llegamos casi a las 9 creo nos ganó ahí la la madrugada el sueño más rico así que nos vamos a casa y en unos días un par de días creo que vamos a viajar a las aguas de de la unión a ver si podemos tener una pesca de pargo gallo robalo también hay este bueno la la maquerela y la barracuda a lo mejor está corriendo así que si les gusta el vídeo no olviden suscribirse compartirlo dale like y nos vemos en la próxima en la próxima sí los los todos los